Hola personas y personas, bienvenidos a un vídeo informativo porque lo que estéis viendo a mi moderante no tiene nada que ver vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser el canal el canal va a tener unos pequeños cambios creo que es 1 de agosto justamente hoy creo que vamos a subir un vídeo hoy también vamos a hablar un poquito como va el tema no me voy a ir a vacaciones, bueno si me voy a ir a vacaciones pero siempre voy a tener un control del canal lo que viene a ser que podáis tener un vídeo diario pero yo me descargué y me instalé o mejor dicho actualicé a Windows 10 el nuevo sistema operativo de Microsoft Microsoft mejor que pasa el tema es de que yo hice un directo ayer por la noche de League of Legends concretamente del modo juego como restas del mercado negro por si no lo conocéis y tuve problemas tuve problemas porque quería hacer los 60 FPS y de repente el juego me bajó a 40 o 50 30 FPS y el directo no se veía como se tendría que ver así que dije mira voy a cortar el directo y ahora lo probé otra vez ¿qué pasa? el programa que utilizo o sea el programa que sostiene al canal por así decirlo es el Open Broadcaster Software el OBS mejor dicho bueno mejor dicho más conocido ¿y qué pasa? ese programa lo utilizo tanto para jugar para jugar, para grabar y para hacer directos si este programa falla con el Windows 10 vamos mal puesto que tengo yo ahora mismo 3 series si 3 series tengo el LEGO Jurassic World suelato robot Red The Hunter que eso va con un emulado de 3D de la DS no 3DS la emulada de 3DS aún no se sabe nada y no funciona pero va con eso y demás o sea puede ser un puto caos de la hostia ¿de acuerdo? así que ojo y luego también tengo el de Dark Souls que lo hago en Twitch hago un directo en Twitch y luego lo exporto a YouTube ojo ¿vale? tengo que ir haciendo bastantes pruebas así que por cierto si queréis sígueme en Twitch está abajo en la caja de descripción del vídeo ¿de acuerdo? así que vamos a hacer varias cosas durante este mes de agosto va a ser el mes de prueba va a ser el mes en que diga esto lo otro aquello etc etc ¿de acuerdo? vamos a ir más o menos bueno ahí más o menos modificando el tema intentando que no tengamos ausencia del canal ¿de acuerdo? que al menos tengamos un vídeo diario como siempre hago ¿no? o casi siempre algunas veces no puedo o porque me olvido o por lo que sea ¿de acuerdo? no vivo de esto así que como no vivo de esto pues es lo que hay señores no puedo hacer magia ¿no? magic no puedo así que nada otra cosa para la gente que me sigue en Twitch y os agradecería de que si veis que estoy en directo y ponen directo de prueba de tal pues me gustaría que entrarais no para que os distraigáis o lo que sea sino para que me ayudarais a decirme que tal se ve si no hares seguido a mí en Twitch y quieres hacerlo pues abajo en la descripción como he dicho antes tienes el enlace ¿qué nos apetece? estéis en vuestra elección no os estoy obligando no tenéis una pistola en la sien tranquilos todos no pasa nada yo lo haré yo solo ya ves tú que tampoco hay ningún problema ¿qué os apetece? pues ahí estoy yo para que me indicáis que tal se ve y poco más que decir un poquito de ausencia del canal un poquito de prueba ah para editaros un poco a ver si funciona de acuerdo que estoy aquí con el battleblock este hola Cortana cuéntame un chiste vale estupendo se ha jodido se ha jodido tú no me habías pasado nunca hostia soy el mago hola Cortana vamos a probarlo vale ya me inicié el juego vale ya me está viendo me está haciendo cosas raras Cortana no hagas cosas raras a ver vamos a hacerlo bien vamos a clicar el botón ahora mismo lo tenéis en pausa de acuerdo no vamos a hacer directamente desde el juego ¿qué cojones? vamos a quitar el ratón por mis cojones que termino el vídeo como quiero ¿de acuerdo? ¿qué hacemos? cantar o chiste los chistes son muy malos así que mejor vamos a hacer un chiste hola Cortana cuéntame un chiste ¿qué le dice un jaguar a otro jaguar? jaguar you vale es malísimo vamos a minimizar el juego eso no me ha pasado antes bueno igual ya con el chiste de Cortana me despido y espero que os haya gustado el vídeo que habéis tenido toda la información que queréis si queréis alguna información me podéis preguntar y poco más este mes de prueba ya ve que ocurre en el canal nos vemos en el próximo vídeo espero adiós